Buenas tardes, ya veo no bien, como se me apose encima el camión hasta Barcelona comparo. ¿Esto quién es? No sé, es que le conozco. Ahora baja muy rápido, ¿no? Le dice que le conozco a Rafa. Acabo de rebajar dos kilómetros en un minuto. Pero eso ya hace un momentito que no lo había pillado y estaba en 30 mil y pico y ahora está en 27 mil y pico. ¿Hasta dónde fue? José, quítale el torno que caiga adentro y luego lo pones. 25 a 300. Baja. Vale, ole. Sí, 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 está bajando. Efectivamente, confirmado, baja sin paracaídas. Con el paracaídas arrugado, seguramente se habrá enganchado el globo con el paracaídas. O sea que si hay alguna estación ahí cercana, pues rápidamente para el sitio, ¿eh? Eso está ahí, vete ahí en Santo Domingo de la Calzada rápidamente porque no irá muy lejos. Mucho más lejos, ¿eh? No sé si podemos recibirlo. ¿Que alguien puede ir a recogerlo? Sí. Ya está, miren, miren, ahí está, ahí está. Aquí está, justamente aquí. Justamente aquí está. Mira, ¿qué ha pasado con el paracaídas? Se ha enrollado. ¿Has oído? Se ha enrollado el globo. Y eso también es malo porque se va a romper lo que lleva adentro. Bueno, ahora me explicas. Mejor, estoy grabando. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Para dónde estáis vosotros? Bueno, de todas maneras ya va bien, ¿eh? Que caiga en Santa de Bosque, ¿eh? Va bien porque si baja sin paracaídas, eh, amortiguará la caída. Lo malo sería que vaya que cayera en un campo con piedra y tal. De ahí ya va bien, ya va bien. ¿A dónde va? Cae rápido, cae rápido. Cae bastante rápido, está a 22.270 metros. ¿Tienes dos? Y los... ¿Tienes dos? ¿Tienes dos? Pero antes de ver tienes que vivir buenas. Pero a poco... ¿Tienes dos a los aquellos que somos casos? ¿A ver dónde estáis para ti? Pues te bajando a 120 escaped problemas, más o menos. ¿Tienes dos a los? ¿Tienes dos a los? ¿És Tienes dos a los? ¿Si no es de los días? ¿Tienes dos a los dos? Sí, sí, sí. Sí, sí. Un poquito más, también. Un poquito más, eh. Bajando como una bala. Vamos a ver si podemos decirlo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.